Ahora sí, Facuazan, ¿qué es lo fundamental a tener en cuenta al preparar una campaña para Tulu? ¿Y qué diferencia hay entre preparar una campaña para D&D y Tulu más allá del sistema? Buena pregunta. En mi experiencia, Tulu es mucho más divertido cuando vos tenés cosas para darles a los jugadores, tipo recortes de diario o pistas que puedan ver. Obviamente, digamos, si jugabas presencial en aquella época, podías imprimir el recorte diario o hacer una hoja vieja y dársela, pero ahora, digamos, podés simplemente editar la imagen y mostrársela, que es algo obviamente que se puede hacer en D&D sin problemas, pero en Tulu siento, o por lo menos en mi experiencia, es más necesario porque a los jugadores les gusta tener acceso a ti. Y teniendo en cuenta eso, la parte de Tulu es depende, digamos, cómo lo van a jugar. Si bien está todo el misterio de los mitos y demás, es algo que eventualmente se revelan. Y ahí, Adrián se sumó como su, qué grande. Gracias. Hay algo importante y es que en algún punto se revela el misterio. Y como que cambia un poco la actitud de la aventura. Está toda la preparación del misterio y los jugadores, bueno, qué es lo que está sucediendo, qué es esto que está pasando, qué es lo que va a pasar después. Y de repente, bueno, se revela que está este monstruo, que está esto, que es lo que sea. A partir de ese momento la aventura cambia un poco. Y tal vez es más supervivencia, tal vez es más acción. Así que tal vez hay que pensar un poco en lo siguiente. A mí lo que me pasaba era que preparaba mucho el misterio y el momento de revelación, pero todo lo que seguía después de ese momento lo dejaba de lado y no me rindió para nada. Hay que también preparar algo para cuando los jugadores ya saben todo lo que hay, digamos. Está todo sobre la mesa y ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue? ¿Cuáles son las opciones que hay? Eso es súper importante porque es muy común que las aventuras de Tulu sean de misterio. ¿Y qué diferencia hay en preparar una campaña de Day Day y una de Tulu más allá del sistema? En Day Day tenés muchos más presentes los combates. No es que en Tulu no haya, para nada, hay un montón. De hecho hay una sección del manual entera dedicada a los combates que hay que usarla porque mete un montón de tensión que está buenísima. Pero en Day Day es mucho más fácil organizar un combate porque tenés manuales enteros, gigantes, llenos de monstruos, un montón de monstruos online y formas de crear monstruos a mano. En Tulu la cantidad de monstruos está mucho más reducida y hay que tener en cuenta, digamos, la letalidad del juego a la hora de pelear. Day Day es mucho más laxo en ese sentido. Vos podés revivir con magia. Cuando tu vida llega a cero tenés chances de volver a la vida de manera natural, tirando un 20 en la tirada de muerte. En Tulu no tiene eso. De hecho, las heridas, se comillas, sanan de forma natural. Así que si te quebraste un brazo tenés un yeso durante por lo menos un mes esperando que se te cubre el brazo mientras la aventura sigue. Así que el tema de los combates hay que prepararlos bien porque en el caso de Tulu no son tan estructuradas como Day Day, porque en el momento que Day Day sale al combate y se tiene iniciativas, es un juego de tablero. Si bien se puede rolear, si bien lo que sea, está el tablero, las miniaturas y las cosas con las que se puede interactuar. Cada uno tiene sus acciones. Tulu al no tener tablero, tiene esto de que es todo más narrado, es todo más suelto a la hora de pelear. Y es un desafío interesante. Además, en Tulu vos estás esperando que los jugadores pasen momentos raros, más que se enfrenten a los mitos o a las verdades ocultas o lo que sea, con las tiradas de cordura. Eso en Day Day no pasa. Es muy difícil que un personaje tenga alguno de estos efectos a nivel mecánica como está escrito el juego, más allá de algún hechizo o algo así. En Tulu todos los monstruos te pueden asustar o generar algún problema grande y eso es muy importante a la hora de tener en cuenta porque no solo son los monstruos los que generan situaciones violentas o objetos mágicos o lugares extraños que te pueden generar eso y es una gran mecánica para jugar. Raziel Rex, ¿cuál es su opinión sobre Pathfinder Primera Edición? Pathfinder Primera Edición está buenísimo. En el momento que salió fue la gloria. Porque todo, por lo menos lo que me pasó a mí y a mis grupos cercanos era que todos veníamos jugando 3.5 y se estaba quedando un poco viejo. Sale Cuarta, nos encontramos con Cuarta y en general fue como que no nos gustó Cuarta, no nos llegó, no nos lo sentimos similar, pero llegó Pathfinder Primera Edición y dijimos, sí, esto era lo que faltaba. Esto era el paso siguiente de 3.5 que había quedado. Y estuvo buenísimo. La verdad la pasamos re bien. De hecho ahí hicimos la campaña de Dark Dungeon usando la mecánica de Tulu de Cordura junto con Pathfinder. Estuvo re divertido. Los personajes eran súper, súper modificables, súper maleables. Y la pasamos re bien. Pathfinder 1 estuvo buenísimo. Vaquero pregunta, Es bastante complicada la parte de la descendencia en vampiros sobre todo porque más allá de las mecánicas hay muchas reglas sociales. Vampiros es un juego donde los narrativos tienen mucho, mucho peso y depende en dónde estás. Por ejemplo, los chicos están jugando en la Camarilla hay reglas a la hora de tener lo que llaman chiquillos. O sea, hijo vampiro. Podés hacerlo. Está la estructura mecánica de cómo hacerlo descrita en el manual. Pero la sociedad no te regala todas. Dejan tener chiquillos porque sí. Porque hay que mantenerla mascarada. Y también se puede hacer lo de los... que se llaman ghouls. Son humanos a los que se los alimenta con sangre de vampiro y reciben algunos poderes pero no son necesariamente híbridos. Realmente ganan algunos poderes. Imagino que en Perdido entre los manuales de vampiro hay una forma de ser híbrido tipo Blade y debe ser bastante cool porque Blade es bastante cool pero no la recuerdo si existe. Alex 24. Cuando el contador de vida de un boss llegue a cero no quiero que explote mágicamente quiero tener un diálogo con él y después hacer un movimiento especial para acabarlo. ¿Cómo le explico eso a mi DM? Ah, sí, exactamente. Decile. Ya. Quiero aprovechar el momento de muerte. Y... La idea de lo que vos querés decirle es que querés tener un poco más de influencia en la narrativa en algunos momentos. Y... De hecho se volvió bastante común esto de... de que el jugador tome control de la escena cuando... cuando mata a un monstruo. Es una de las cosas que hacen en Critical Role. Y lo súper recomiendo porque... De repente los DMs que tomaban control sobre esto se dan cuenta que tal vez los poderes tenían mejores ideas o por lo menos podían expresar más a su personaje en este momento. Así que lo que querés decirle es esto. Dile que te gustaría... Tal vez tener unas últimas palabras con el monstruo antes de que explote en el caso de que explote o de que simplemente muera. Como que haya una pequeña escena final. Decile así tal cual es una gran pregunta como lo estás diciendo. Y... Agregale las razones por la cual lo quieres hacer. ¿Qué es lo que te interesa? ¿Qué es lo que estaría bueno? ¿Qué considerás vos que va a traer al grupo o a la mesa en general tener estos pequeños momentos? Yo creo que es una gran idea. Digamos... Puel. Grande Puel. Quiero jugar un personaje malvado en secreto. Ya se lo dije al DM. Y por supuesto no es para confrontar con los compas de la mesa. Más... Más para una sorpresa al final de la aventura o algo así. ¿Qué opinas de los personajes malos? ¿Qué recomendás para hacerlo funcionar bien? ¿Es mejor abrirlo a todos desde la sesión cero o solo con el DM para más sorpresas? La situación de los personajes sorpresa es algo complicada. No me suelen gustar mucho a mí porque es algo que solo disfruta la persona que lo está haciendo y como el rol es una actividad en grupo creo que no debería generar problemas que todos sepan que tu personaje es malo desde el principio. porque las cosas que fuimos charlando sobre ser personajes malos es que son personas que tienden más hacia el egoísmo a la hora de tomar decisiones o ponerse en riesgo que otra cosa. malo no es simplemente digamos sobre todo lo más común es que los personajes sean o buenos o neutrales y son estos grupos no van a ir por ahí buscando problemas porque sí. Y un personaje malo es dentro de todo lo suficientemente inteligente como para saber que necesita un grupo de aventureros en un mundo donde si vas caminando por el campo capaz te encontrarás entonces por ahí está bueno que el jugador que juega el personaje malo sepa actuar acorde digamos sepa llevar a cabo su dad en secreto porque sí, ¿por qué no? tal vez me refiero a secreto no a que solo el DM lo sepa porque se vuelve un juego de single player pero si no más bien como cuando él está solo va y hace su pechoría que se yo le roba a lo de la taberna patea un perro en la calle y se desquita de alguna manera con su maldad o tiene o tiene sí una misión secundaria que eventualmente se les va a descubrir a los demás pero el tema del personaje secreto a mí nunca me me gustó por ese tema como que hay hay que ver cómo es pero conozco muchas historias que salieron muy muy bien de esto y hay una muy conocida de dos personajes que era un enano y otro y un guerrero eran súper racistas hacia los orcos en un momento uno uno de estos cae por un risco el enano lo agarra del brazo se le cae el casco al que estaba al que estaba colgado y revela que era un semi orco y estos eran amigos desde toda la aventura desde cero desde que empezó y eran súper racistas y odiaban a los orcos pero el enano vio esto y lo soltó amigo de dos años y eso fue un momento súper importante la historia está buenísima es mucho más larga y con más detalles pero fue un personaje secreto todo esto después está la historia de los tres gnomos en una armadura por ejemplo hay que ver cómo se juega si va a ser una sorpresa trate que esté buenísimo trate que sea algo genial canten cambié mi personaje a media de un hechicero lo cambié por un ranger pero siento muy débil el personaje en comparación a los demás ¿qué me recomiendas? y hay que ver digamos qué es lo que elegiste tal vez tal vez tu personaje no está teniendo las posibilidades de brillar tal vez los encuentros en los que se vuelve los encuentros en los que está están más preparados para que otras personas jueguen el explorador tiende a ser una clase digamos complicada desde sus inicios si estás usando la del manual del jugador por ahí se va a sentir rara así que te recomiendo usarlo de talla o de arcanos desenterrados porque le mejoraron cosas muy copadas en cuanto a mecánicas a mí me gusta mucho el creo que está en talla o arcanos desenterrados ese que usa bestias elementales también podés hablar con el DM decirle siento que mi personaje no aporta tanto que consideras que puedo hacer para que aporte más puede haber tal vez estamos en algún momento de la historia donde un explorador no es tan efectivo si es así avísame así no me preocupo y cosas Carlos una duda ¿es cierto que las reglas de Furial Horror entran en conflicto con las artes marciales del monje? ¿vos como D me permitirías esta multiclase? monje bárbaro recuerdo que esta es una charla que teníamos hace mucho tiempo con el tema del monje bárbaro porque en 3.5 el bárbaro tenía el requisito de ser caótico y el monje solo podía ser real estaban en extremos opuestos no estoy seguro de por qué entran en conflicto las artes marciales con la furia bárbaro déjame leerlo ajá el primer nivel ganas los siguientes beneficios si estás desarmado o usando un arma de monje y no estás usando ni armadura ni escudo puedes usar de estrés en lugar de fuerza para los ataques desarmados o armas de monje haces un dado de 4 de la columna del coso y cuando haces un ataque desarmado con monje puedes hacer un ataque adicional cuando haces un ataque melee con arma le aplicas más 2 al daño bueno pero un arma de monje puede ser un arma melee yo no tendría problema con esa clase de hecho desde esta discusión digamos de 3.5 a quinta edición me gustaría ver un monje bárbaro es algo que hace un tiempo charlamos que me recordaba a los personajes de Dragon Ball como tipo se enojaban y tenían más fuerza pero hacían artes marciales que tiraban poderes yo no tendría problema podrías hacer un ataque desarmado de furia y después el siguiente golpe sería con un arma de monje melee tipo que yo son y a ese se le sumaría el daño creo que ahí es el conflicto tal vez estoy leyendo algo mal Tanto Lizanne estoy bien encrucijada tengo un pícaro cuyo objetivo de vida es robar una cosa que ahora se entera es propiedad de un compañero de la parte al mismo tiempo mi personaje es líder y cuida su grupo sin importar qué la pregunta es objetivo de vida o principios esta es una una gran disyuntiva que yo no creo tener la respuesta yo creo que es una de esas cosas en las que el personaje tiene que buscar quien adentro digamos qué es lo que realmente quiere entonces no son momentos en los que vos en series y películas ve al personaje tratar de decidir entre dos cosas que son complicadas para cuál es el camino que quiere tomar por ejemplo el final de Piratas del Caribe que Jack Sparrow quiere quería ser el capitán de David Jones no del holandés holandés volante pero al final se lo cede a su compañero porque está por morir suena suena a esa disyuntiva y creo que lo que mejor podés hacer ahora es rolear lo complicado que tiene tu personaje tal vez sin contarle a los compañeros tal vez que en un momento se enoje y le diga mira yo necesito robar eso hey kilpas gracias por el sub tengo que robar eso porque lo que sea y él tal vez la persona te lo regala si es tan importante para vos somos amigos hace mucho tiempo me cuidás con mi líder suena algo muy interesante para rolear así que busca busca dentro de que su personaje busque Vaquero ¿cuál es la importancia del Cire en Vampiro? bien como dijimos Vampiro es un juego muy basado en la narrativa y la el Cire es sería el padre vampírico es eso y es una relación muy muy complicada porque dos personas entre comillas inmortales dos personas que una mató a la otra para transformarla en vampiro no siempre es algo que se ofrece de hecho muchas veces es algo que se impone de repente sos vampiro y la vida de los vampiros tampoco está buena por más de que seas inmortal y es muy posible que el Cire también digamos te haya enseñado todo lo que vos sabés de la sociedad nocturna y que incluso se haya confundido sin querer o a propósito para enseñarte cosas mal porque tal vez el chabón está loco tal vez considera que algo está mal en vez de tirar para un lado de la política tira para el otro son de ese tipo de complicaciones así que es importante si y no depende mucho de los personajes hay mucha información de los Cire en el manual te recomiendo que lo leas porque está más ligado a cómo se creó el personaje que a cualquier otra cosa Zampakuma dos preguntas sobre hombres lobo en Day Day de una ¿qué pasa si uno de mis jugadores contrae la licantropía? bien vamos por esa la licantropía en Day Day se toma como una maldición así que tu personaje pasa a estar maldito y gana los rasgos de licantropo que no me acuerdo en qué manual están no sé si es Bolo o Estalla o es uno de los nuevos si no hay versiones en en internet también podés encontrar una versión de la licantropía en el Blood Hunter pero está maldito según las reglas como están escritas con quitar maldición pierde licantropía pero yo creo que es una de esas cosas que nadie quiere perder ser hombre lobo suena re cool habría que ver digamos cómo adaptar debilidades y resistencias poderes tiradas de autocontrol etcétera 2 teniendo en cuenta que los hombres lobo son inmunes a las armas que no sean mágicas o de plata podrías dañarlos tirándoles monedas de plata como una gomera yo creo que si lo tiras muy muy fuerte sí contaría tipo como daño perforante o contundente pero yo lo aceptaría si viene un ñomo con una onda y me dice le voy a tirar esta moneda de plata del hombre lobo yo le haría daño sin problema vaquero en el lore vampiro la mascarada caín fue el primer vampiro o sea que todos los clanes vienen de él hay una discusión acá sobre la gente históricamente sigue el lore vampiro y sobre todo dentro del mundo de vampiro la mascarada cuál fue el primer vampiro si fue caín o fue lilith no lo voy a tirar para ninguno de los lados pero caín se entiende como que fue el que engendró a los primeros chiquillos que si no me equivoco fueron tres y de esos tres surgieron todos los otros clanes así que sí él fue es tipo el abuelo de los clanes vaquero ¿cómo funcionan los combates de vampiro? ¿hay daño o vida? o es más narrativo como la llama de Turu hay daño y vida tiene un sistema súper diferente vampiros tienen tipos de daño por ejemplo superficial agravado que son los daños comunes creo que letal no sé si están en el nuevo no me acuerdo pero también tienen resistencias a los diferentes tipos de daño unos pueden tener resistencia a daño agravado otros pueden tener todos los demás tienen resistencia a daño superficial etc pero es narrado de hecho hay un sistema en vampiro que el combate dura como tres rondas como para solucionar todo esto porque los vampiros pudieron hacer muchas cosas en un combate y con un combate la mitad